La nación de tu gloria Llenas la nación de tu gloria Llenas la nación de tu gloria Llenas la nación de tu gloria Te adoramos en este lugar Levantamos tu nombre en alto Te adoramos en este lugar Levantamos tu nombre en alto Dios altísimo Dios de gloria Dios de gran poder Dios altísimo Te adoramos Te adoramos oh Señor Levantamos tu nombre en alto Levantamos tu nombre en alto Te adoramos oh Señor Levantamos tu nombre en alto Te adoramos oh Señor Levantamos tu nombre en alto Tu nombre en alto Tu nombre en alto Te adoramos oh Señor Levantamos tu nombre en alto Tu nombre en alto Dios de amor Dios de amor Dios de paz Dios de paz Tú Dios de gloria Dios de gloria Manifiestate en este lugar Dios de gloria 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 Dios de amor Manifiestate en esta nación Tú eres santo 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 Tú eres santo 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 Dios de milagros 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 Dios de amor Dios de milagros 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 Ella de mí ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Yo sé, barriera Quiero ver, quiero ver Está Queremos ver Argentina, quiere ver Argentina, quiere ver Las naciones de la tierra Quieren verte, quieren verte, quieren verte Y la creación Espera la manifestación De los hijos de Dios Hoy se levantan Y se manifiestan Los hijos de Dios La creación dice Libera, libera, libera Cárticos de liberación Salen hoy Cárticos de liberación Salen sobre la tierra Sí, mirarará Sobre los cuatro puntos De la tierra Sí, mirarará Oh Es lluvia, camina el sol Las ciudades Las ciudades Las naciones Aquí estoy Dice Aquí estoy Oh Oh Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Manifieste Manifieste tu gloria A través de tus hijos Manifieste tu gloria Manifieste tu gloria Manifieste tu gloria Toda tu gloria Sobre la tierra Manifieste tu gloria 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 Gracias.